El siguiente tema lleva por título Vete Tranquila y por esta canción me dice llamar La Nueva Ola de la Música Popular ¡Ay, Patiño! Hoy vienes a buscarme a un cuento, inventarme diciendo que me amas Y no, no sé por qué llamas, por qué me reclamas Quieres que te escuche pero ya no más Yo, quise mi amor darte de todo y entregar te puse de mi parte Y no, no sé por qué llamas, por qué me reclamas Quieres que te escuche pero ya no más Si yo te entregué todo mi amor y un poco más Si te di de todo y no te faltaba nada Ahóndrate todos tus cuentos, no me digas más No me pidas que regrese, que no va a pasar Vete Tranquila, que oportunidades vienen Que en la vida yo sé que mira mejor Porque tú doy clase, la paga Pagarás por destrozar mi corazón Ya estoy cansado, que me tomes como un juego Lo peor es que siempre soy perdedor Vete ya que no te quiero ni en mis sueños Perdedor que solo quiso darte amor Solo amor Hoy vienes a buscarme a un cuento inventarme diciendo que me amas Y no, no sé por qué llamas, por qué me reclamas Quieres que te escuche pero ya no más Yo, quise mi amor darte de todo y entregar te puse de mi parte Y no, no sé por qué llamas, por qué me reclamas Quieres que te escuche pero ya no más Si yo te entregue todo mi amor y un poco más Si te digue todo y no te faltaba nada Ahora de todos tus cuentos no me digas más No me pidas que regrese, que no va a pasar Vete tranquila, que oportunidades vienen en la vida Yo sé que mira mejor Porque todo el que la hace la paga Pagarás por destrozar mi corazón Ya estoy cansado, que me tomes como un juego Lo peor es que siempre soy perdedor Vete ya que no te quiero ni en mis sueños Perdedor que solo quiso darte amor Solo amor Solo amor Y la que perdió fue ella Solo amor Solo amor Vete tranquila, que oportunidades vienen Que en la vida yo sé que mira mejor Porque todo el que la hace la paga Pagarás por destrozar mi corazón Ya estoy cansado, que me tomes como un juego Lo peor es que siempre soy perdedor Vete ya que no te quiero ni en mis sueños Perdedor que solo quiso darte amor Solo amor ¡Ey! ¡Fadillo!